El tomatismo, nuevo movimiento que ha venido a competir contra los de izquierda, derecha y centro. ¿Será acaso que se aproxime una nueva era a estas ricas tierras del primer mundo? Y no, no te estoy hablando sobre que el tomate se ha vuelto el nuevo producto orgánico, número uno, en ser exportado en estas tierras capitalistas, sino que el tomatismo sería algo un poco más perturbador. Pero bueno, quizás tú, como buena persona responsable y trabajadora, no tendrás ni el mínimo contexto de lo que te voy a hablar, o quizás habrás escuchado algún rumor por ahí o alguna noticia pequeña. Pero bueno, para eso ha venido tu tío el friki, para darte el contexto necesario. Si es que tienes cosas más importantes que hacer, ya que sí, tu tío el friki anda sentado frente a su computadora 24 por 7, editando videos e informándose de fuentes confiables encontradas en su cocina, para poder cobrar sus 10 céntimos de YouTube, y así poder seguir alimentándose día con día. Ya que sí, mi waifu Dina Boluarte aún no me manda mi bono, y nadie me quiere depositar a mi BCP. Pero bueno, vamos a ponernos en contexto rápidamente. En primer lugar, ¿qué es el tomatismo? El tomatismo, bueno, es un movimiento el cual proviene de los seguidores barra haters de Sideral, el que es catalogado hasta el momento como el mayor LOL COW. ¿Qué tiene estas bonitas tierras del primer mundo? Quizás su nombre te sonará, por muchas cosas extravagantes, entre ellas, la mejor chocolata que se haya organizado por estas tierras. Pero bueno, resulta que nuevamente sus más acérrimos seguidores, también conocido como los dibujitos, los cuales en su mayoría son egresados de la más prestigiosa universidad que puede existir en Perú, conocida como la Universidad Sideral Carrión, a la cual tu tío el friki tiene el gusto y el agrado de presumirte que también egresó en dicha universidad. Pero bueno, estos luego de haber estudiado quizás el gobierno actual y las múltiples ramas o movimientos que predominan en esta bella nación, decidieron formar su propio pensamiento, conocido como el pensamiento barraza, o más popular como el tomatismo. Pero tío friki, ¿qué es ese pensamiento barraza o el tomatismo? Por favor, déjate de estar hablando tonterías e informa de cosas más importantes, que no te das cuenta que la Dina Bulguertes está escapando del país con los millones de todos los peruanos, mientras tú te la pasas haciendo payasadas, en lugar de estar culturizando e informando a tu audiencia. Ya me di cuenta tío friki, tú también eres como el resto de la prensa, que simplemente habla de cosas sin sentido, para que nos distraigamos y no nos demos cuenta de que este país está yendo a la decadencia. En efecto, mi pequeño retoño de 55 añitos, enamorado de Dina Bulguertes, tu tío el friki está aquí para darte contexto de cosas que a veces no tienen contexto. Pero bueno, no comas ansias, vamos por partes. Para entender qué es el pensamiento barraza o el tomatismo, necesito presentarte a este farandulero, barra cantante, conocido como Tomate Barraza. Su nombre real no me acuerdo cuál era, pero supongo que le llaman tomate porque se parece un tomate, o porque su cara parece un tomate, o su pelo. Sinceramente, más me recuerdo un dibujito de un animalito, el cual no recuerdo bien su nombre, pero tenía el mismo peinado. La cosa es que este, mediante sus redes sociales, habría demostrado abiertamente la relación cercana que llevaría con su hija Gaela, subiendo varios videos, ya sea a la plataforma de TikTok, y a todas esas redes sociales de moda. Es aquí en donde entran estos personajes conocidos como los dibujitos, seres sin rostro alguno, pero científicos dirían de que serían fácilmente reconocibles, debido a que estos emanarían un fuerte olor a kilómetros de distancia, los cuales ejerciendo sus profesiones de editores en Pying, comenzaron a editar los videos de este personaje, haciendo alusión que nuestro protagonista tomate sería un fan ferviente del tío Jeffrey. Dando a luz al pensamiento barraza, o el tomatismo, el cual en resumen sería bueno, tener pensamientos o ejercer la misma carrera que ejercía el tío Jeffrey, y como todo buen pensamiento o movimiento, muchos de sus creyentes y seguidores comenzaron a esparcirlo por todos lados, compartiendo un mensaje, explicando de qué se trataría, e invitando a todo el mundo a que se uniera, afirmando de que éste habría sido creado nada más y nada menos que por tomate barraza, y por supuesto, nuestro tan afamado Sideral. Una vez ya teniendo contexto de todo esto, podemos seguir con esta historia. Resulta de que hace no más unos días, este personaje conocido como Tomate Barraza, fue invitado a un podcast, en donde bueno, uno de los conocidos dibujitos, le envió un mensaje, preguntándole por el tomatismo, a lo cual bueno, dicho mensaje no escapó de la mirada de Tomate, el cual lleno de furia y con una voz demasiada seria, éste invitó a Sideral a que resolvieran sus diferencias, con un par de galletazos. Producto a que Tomate piensa que realmente, que sí, el mayor lolcao, la beba, Sideral, sería, el que estaría haciendo estos edits y publicaciones contra él y su hija, afirmando de que estaría cometiendo un crimen, y de que esto solo podría salir de una cabeza como la del tío Epstein. Lo único que has hecho es joder, joderle la vida a una niña que lo único que está haciendo es cumplir sus sueños, hija no se mete con nadie, no se mete con nadie, no se mete con nadie, no se mete con enemigos, o sea, te vas a ir preso, o sea, los tris... En efecto, los tan afamados dibujitos lo hicieron nuevamente, y esta vez estarían buscando que esparcir su movimiento del tomatismo. Con esto ya tendrías un poco de contexto, no, ya tendrías el contexto completo, para que puedas hacer conversación a tu flaquita, o cuando tengas una cita con alguna flaquita, y no sepas de qué hablarle, dile, ¿Has escuchado del tomatismo? Posiblemente tú habrás leído comentarios random, o en publicaciones extrañas, o en cualquier publicación, que no faltaba un usuario extraño, el cual comenzaba a publicar un spam, el cual decía que el tomatismo era esto, o era aquello. Con esto ya estarías al día, con este nuevo capítulo, de las aventuras en Perú York. Tío Fricky, ya entendí lo que significa el tomatismo, pero por favor, ¿puedes informar esto con un poco más de seriedad? Ya que, ¿me estás tratando de decir que el tomatismo es simplemente ser fanático, o tener las mismas tendencias que el tío Jeffrey? Entonces, ¿cómo puede ser posible que tú también te lo estés tomando con humor? Tío Fricky, por favor, un poco más de seriedad, y deja de estar celebrando, festejando estas cosas que hacen estos vagonetas de internet, que simplemente se la pasan 24 por 7 en sus computadoras, mientras comienzan a emanar un fuerte olor, a media usada de hace un mes. No te confundas mi pequeño retoño de 55 añitos, fanático del Free Fire. En este canal siempre informamos con la debida seriedad, los temas que tocamos siempre. Solo puedo terminar este video diciendo de que sí, tengas mucho cuidado, si es que ves a tu mejor amigo repitiendo como robot, código tomate, código tomate, mientras este se va aproximando lentamente a las afueras de una primaria. Posiblemente él también sea un postulante directo para las caribeñas islas del tío Jeffrey.